hola como están resulta que hay una persona que yo tengo ya unos cuantos meses persiguiéndolo para que lo conversemos en los distintos temas que yo desarrolló en el canal de youtube y tuve que venir aquí a madrid para que por fin y lo mejor aún personalmente alarma jose luis cordero pues maravilloso un placer roberto estar contigo y con todo tu público mira jose luis te cuento yo soy abogado y nadie es perfecto no no es más me lo digo todos los días este y principalmente el contenido que yo he desarrollado es jurídico el tema del jurídico es que tenemos como una aproximación muy dogmática bueno es así porque lo dice la ley porque lo dice una decisión porque lo dice una autoridad x porque lo dice incluso la ley de la naturaleza todos nacemos crecemos y nos morimos y últimamente me han invitado a hacer algunas reflexiones sobre telemedicina y telesalud y qué tiene que ver con el derecho pero yo quiero que tú nos presentes cuáles son tus iniciatos más recientes porque no es reciente la investigación que tú tienes cuál es tu línea de investigación más fuerte sobre esta relación con la salud como tal yo creo que vivimos en tiempos espectaculares a nivel de avances tecnológicos y sobre todo aplicado a la medicina y a la salud el premio nobel de medicina de hace 10 años en el 2012 se le dio a un científico japonés que descubrió que hay cuatro genes que controlan el envejecimiento y que si tú cambias el on off de los genes que pueden estar prendidos o apagados puedes rejuvenecer a unas células viejas o viceversa unas células jóvenes envejecer las que nadie quiere hacer eso pero es posible hoy sabemos que el envejecimiento es reversible que es controlable que es modificable y que la edad biológica es flexible que podemos cambiar nuestra edad biológica y son descubrimientos de una década atrás es algo que era imposible era impensable en el pasado reciente pero hoy sabemos que es posible y hacia allá va la tecnología mira con esto que acabas de decir yo me imagino que quienes están viéndolo van a empezar a buscar quién eres qué hace y van a aparecer unos vídeos es decir que no voy a digamos ahondar en eso que van a estar los vídeos pero yo me imagino y si me ocurre a mí con algo digamos tan harto conocido como una idea de derecho y no lanza ideas nuevas y consiguen resistencia con esto que toca decir hay mayor resistencia y eso necesita que la población general los profesionales de todos digamos las áreas de conocimiento nos adentremos con esto que crees tú desde el punto de vista de la filosofía desde el punto de vista de la tecnología que deberíamos estudiar que deberían los jóvenes que están entrando a la universidad estudiar ahorita para que sea más afín a esto que estamos promoviendo bueno primero yo recomiendo a la gente que tiene que estudiar lo que le guste porque si no te gusta algo pues no lo estudias no entonces dentro de lo que te gusta igual trata de tener una parte tecnológica porque lo que cambia el mundo no es el derecho no es la política no es la economía es la tecnología y el mundo está cambiando tecnológicamente un paso exponencial entonces de verdad dentro de cualquier carrera incluso del derecho cada vez se habla más de los cambios tecnológicos en medicina ni hablar en ingeniería en arquitectura o sea la tecnología está cambiando todas las disciplinas entonces tener esa parte en contacto siempre con la tecnología y algo que yo recomiendo también a mis alumnos porque también doy clase es hablar idiomas yo creo que es fundamental de que no sólo hablemos español sino que hay que hablar por lo menos inglés los otros idiomas ya no hacen falta porque en dos años tres años vamos a tener traductores en tiempo real que te vas a poner en tu oído y te vas vas a poder hablar en chino a un ruso y vas a tener la traducción pero siempre es bueno comunicarse en la lengua de una persona y como el inglés se ha ubicado como la lengua franca del mundo entonces es bueno que aparte del español que hablemos inglés yo voy a diferir un poquito contigo en eso porque el aprendizaje el idioma no se queda allí es una puerta para la cultura por el acercamiento cultural porque yo me sentiría muy incómodo yendo a alemania y que me transmitiera nada más a través de lo que dice allí no quiere meterse y la cultura sin duda sin duda y bueno yo como tú yo también hablo francés y hablo portugués entonces me gustan los idiomas pero sí creo de verdad es que vas a tener aparatos en tus oídos y tú vas a escuchar a la persona hablándote en chino y le vas a entender como el chino es tan complicado por ejemplo o el ruso u otros idiomas entonces y a uno le da flojera y además no hay tiempo pues con el inglés yo creo que es suficiente pero es verdad para comprender la cultura hay que saber un poco de chinos y baja china de rusos y baja rusia de francés y baja francia la historia parte cultural correcto literatura geografía los nombres las personas hasta los políticos mira recientemente tuvimos una actividad que te estaban entrevistando y es interesante por ejemplo ver cuáles eran las áreas los contenidos económicos que digamos eran las principales empresas las petroleras hoy en día sabemos que son las tecnologías y tú nos dijiste que va más allá de la tecnología sola no se va a quedar allí cuáles van a ser los nuevos nichos de negocio de los cuales digamos pudiéramos apostar que van a ser la economía del futuro claro hace 20 años las compañías más grandes del mundo eran las petroleras y ahí estaba exxon móvil shell bp british petroleum incluso petróleos de venezuela pedevesa petrobras pemex en méxico eran las compañías más grandes del mundo hoy todos sabemos son las compañías tecnológicas y en 20 años van a ser las compañías trabajando en medicina biotecnología y rejuvenecimiento y por eso las compañías tecnológicas se están metiendo en el área de medicina y voy a dar rápido un ejemplo de las cinco más grandes amazon nada más y nada menos que su fundador jeff besos ahora está invirtiendo en rejuvenecimiento y ha creado una compañía que se llama altos laboratories altos labs con el objetivo de rejuvenecer y ha invertido el 1% de su capital que no es nada para él pero son tres millones de dólares tres mil millones de dólares para el rejuvenecimiento en altos labs lo mismo con google google ha creado una filial que se llama calico california life company y también han invertido tres billones de dólares mark zuckerberg facebook ha anunciado que su hija él acaba de tener una hija hace como cinco años seis años que su hija no moriría porque vamos a curar todas las enfermedades en los próximos 20 años todas incluyendo el envejecimiento que hoy llamamos la madre de todas las enfermedades y por eso lo que hay que curar en realidad es el envejecimiento porque sin envejecimiento no vas a tener alzheimer no vas a tener parkinson no vas a tener ataques al corazón no vas a tener una infinidad de cánceres etcétera otra compañía ibm con watson un sistema de inteligencia artificial lo están aplicando a la medicina y a ver cuál me falta ya dijimos facebook a ibm apple google bueno todas las grandes compañías están invirtiendo ahora en la nueva ola que viene que es biotecnología mira mencionaste a watson y watson no me refiero yo cuando hacemos cuando doy algunas clases sobre derecho y resulta que watson tiene como un hermano que ross que es el que hace la parte digamos de derecho legal se resulta que como podemos competir cuando vamos competir el ser humano no puede jamás llegar a tener conocimiento en tiempo digamos real de todas las decisiones que puede pasar consecuencias etcétera pero eso nos presenta también unos retos a la justicia por ejemplo yo cuando a mí me tildan a veces de loco cuando yo digo mira un expediente judicial un caso es una base de datos corre y mientras más información tú tengas toma mejores decisiones entonces tú tienes por ejemplo mira si no metiste este documento o este argumento en este tiempo ahora no se toma en cuenta para la decisión date cuenta no comprender la idea de data big data para toma de decisiones en algo tan esencial como es la administración de justicia como estamos atrasados correcto y de hecho bueno la inteligencia artificial se va a utilizar en todas las áreas pero el objetivo es aumentar tus capacidades como abogado como médico como arquitecto la inteligencia artificial no te va a sustituir de hecho no no es que vienen unos robots que van a eliminar a los abogados lo que sí va a ocurrir es que los abogados que usan tecnología van a sustituir a los abogados que no utilizan tecnología lo mismo en la medicina los médicos con tecnología van a sustituir a los médicos que no usan tecnología y así en todas las áreas en todas y por eso es que hay que montarse en el mundo la tecnología tener un conocimiento básico y saber qué está pasando ya tengo un cierto temor que es que cada vez que uno abre unos temas esto quiere quedarse hablando 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 entonces la gente no lo va a ver completo pero quiero que cerremos con una idea porque uno de los vídeos que yo vi tuyos hablas de los futuros los distintos futuros que puede haber porque tú eres futuro lo futurista como lo podemos decir si futurista o prospectivista está bien cuéntame cómo podemos hablar de distintos futuros que veníamos conversando de este futuro posible el futuro activo claro bueno el futuro se construye entonces la idea es que seamos futuristas y no que nos quedamos en el pasado y que las cosas que no podemos cambiar y que escondamos nuestra cabeza como lo hace el avestruz el avestruz se esconde no quiere saber qué va a ocurrir terrible la idea es que podamos construir el futuro porque tú puedes construir tu futuro tú puedes visualizar escenarios buenos y cómo llegar a ellos y escenarios malos y cómo evitarlos entonces nuestro objetivo es que visualicemos lo mejor posible para tratar de alcanzar y también lo peor posible para evitarlo para evitarlo hay que estar preparado para lo peor para que no ocurra y para lo mejor para que también ocurra entonces eso es un poco los temas yo escribo todo esto en mi best seller internacional ya en seis idiomas estoy muy orgulloso la muerte de la muerte léanse la muerte la muerte porque el que lee la muerte de la muerte no se muere mira qué potente eso es marketing el que lee la muerte la muerte no se muere pero no en serio porque estoy donando todo para investigación científica el 100 por ciento de las regalías del libro van a investigación científica en estados unidos y en españa estoy muy contento de haberte perseguido y consigo aquí en madrid contigo bueno pues el mundo hoy es muy pequeño roberto en nuestro público está en venezuela está en españa está en todo el mundo y pronto más allá del mundo en 10 años vamos a estar en martes vas a tener sus alumnos en martes qué te parece excelente excelente bueno que bueno gracias de nuevo roberto muchas gracias